Chicos, ¿se acuerdan del último video que yo les hice hablando de la plataforma de BitMart? Bueno, en este video yo les hablaba de unos eventos que se llaman Venta Flash, donde nosotros podemos comprar criptomonedas con 50% de descuento. Ok, ahora se está avecinando otro de estos eventos, donde vamos a poder comprar criptomonedas con 50% de descuento. Y en este caso, la moneda es nada más ni nada menos que Bitcoin. Vamos a poder comprar Bitcoin con 50% de descuento. Además, estos tickets nosotros podemos comprarlos de forma ilimitada. Podemos comprar la mayor cantidad de tickets si queremos, pero bueno, necesitamos algunos requisitos. Primero que nada, obviamente necesitamos tener creada una cuenta en BitMart, y una vez que ustedes tienen la cuenta creada, necesitan un requisito para poder participar de este tipo de eventos, que se llaman Venta Flash, que básicamente, bueno, podemos comprar criptomonedas con 50% de descuento y generalmente se van dando estas monedas, que son las más importantes del top 50, top 20 y top 10 de CoinMarketCap. Ya en este video anterior les explicaba el funcionamiento, cómo es que funciona, y bueno, el mecanismo en este caso es exactamente igual. De todas maneras, se los paso a explicar. Fíjense que dentro de este evento vamos a poder comenzar a participar mañana, mañana es 28 del 6, y tenemos un día. Podemos participar desde el día 28 del 6 hasta el día 29 del 6. Le damos acá donde dice participar y podemos participar. Pero como les decía recién, necesitamos cumplir con un requisito, es que necesitamos hacer trading, es decir, lo mejor que podemos hacer es estar haciendo trading dentro de BitMart, así podemos participar de este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque se agarran 100 traders al azar, que hayan tenido un volumen mayor a 1000 dólares, haciendo trading con los pares de Bitcoin, Ethereum, ARB y Tron, y se van a agarrar estas personas al azar para darles el permiso para participar. Bueno, ¿cómo funciona? Una vez que nosotros ya estamos dentro y podemos participar, de hecho yo ya puedo participar y les voy a filmar el procedimiento, le damos acá donde dice participar, y vamos a poder ingresar a esta lista donde se van dando todos los eventos. Por ejemplo, el evento anterior, del cual yo les hablaba en este video, en ese evento anterior nosotros podíamos comprar XRP con 50% de descuento. Y básicamente funciona de la siguiente manera, nosotros compramos tickets que valen 20 dólares, y si nosotros salimos ganadores, podemos comprar estos 20 dólares, y nosotros vamos a recibir 40 dólares de Bitcoin. Compramos 20 dólares de Bitcoin y vamos a recibir 40, es decir, ganamos el doble. Justamente por eso el título de este video es Criptomonedas Gratis. Podemos comprar criptomonedas a mitad de precio. Los periodos son de la siguiente manera, primero se califican a los usuarios a ver si pueden participar. Si califican, bueno, viene el próximo paso que están participando, después se calcula la cantidad de tickets que tienen, y la cantidad de monedas nativas de Bitmark que tienen en su billetera, y después se hace el anuncio y la distribución de los tokens. Como pueden ver dentro de esta lista todavía no tenemos Bitcoin, porque como pueden ver mañana recién, recién mañana vamos a poder verlo a Bitcoin acá en esta lista, vamos a poder entrar, y por supuesto también vamos a poder participar. Como les digo, necesitamos simplemente este requisito, mucho mejor si nosotros estamos haciendo trading, o de vez en cuando metemos una operación, porque vamos a poder participar de forma más simple en este tipo de eventos. Bueno, y básicamente acá tenemos los términos y condiciones que nos explica qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, pero es lo que yo te estoy explicando recién. Básicamente acá te explican eso. De todas maneras, te recomiendo que vengas a mirar los términos y condiciones. Así que bueno, podemos comprar la cantidad que nosotros queramos de tickets, 20 dólares de Bitcoin, y vamos a recibir 40. Por ejemplo, compramos 200, 10 tickets, bueno, vamos a recibir 400. Así que está realmente interesante. Les voy a dejar en la descripción del video un enlace para que puedan crear una cuenta en BitMart, por si quieren, que a mí me parece además un exchange que está interesante, sobre todo para hacer trading de futuros. A mí me gusta cómo es que te presenta la cuenta. Fíjate que podemos ver acá el PNL, te da todo de forma detallada. Por ejemplo, en los últimos 30 días tuve 60% de ganancias, 36 dólares de pérdida, 23 dólares de ganancias netas. Te va mostrando todo de forma muy, pero muy organizada. Fíjense que podemos hacer un montón de cosas dentro de BitMart, además de este tipo de eventos que a mí me resultan interesantes. Fíjense que acá nos está marcando el conteo. A partir de 10 horas, ya vamos a poder comenzar a participar. Así que bueno, espero que se haya entendido el video. Les recomiendo que vayan a seguirlos en Twitter, a los de BitMart, ya que acá dentro de Twitter ustedes se pueden enterar primeros cuándo se dan este tipo de eventos. Fíjense que acá están anunciando este evento que vamos a poder empezar a participar mañana. Bitcoin con 50% off, mis amigos. Así que bueno, les dejo todos los enlaces en la descripción del video. También el enlace a Twitter por si quieren venir a seguirlos acá a la gente de BitMart. Si tienen alguna duda, por favor no se olviden de dejármela en los comentarios. Cualquier duda que tengan, yo con todo gusto voy a estar respondiéndosela. Y también por supuesto recuerden suscribirse al canal, así siempre se pueden enterar primeros cuando subo este tipo de contenido al canal. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.